¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Estando contigo soy feliz en el mundo para mi Llena mi vida triste y gris, tú eres todo, tú eres todo Te necesito, vuelve a mí, estrechada, grande, luz sin fin ¿Dónde te escondes, querubín? ¿Cuál es mi cielo? ¿Cuál es tu cielo? No me pones a esta soledad, me encanta una vez más, te amo de verdad Estando contigo, mi amor, no llévate el cielo al calor Y si no regresas, véndale las fuerzas a mi corazón Estando contigo, mi amor, no llévate el cielo si estás tú Y si no regresas, véndale las fuerzas a mi corazón Y vámonos hasta Tabasco, primo Y hasta Campeche Estando contigo, soy feliz Tú eres mi mundo para mí Llena mi vida triste y gris, tú eres todo, tú eres todo Te necesito, vuelve a mí, estrechada, grande, luz sin fin ¿Dónde te escondes, querubín? ¿Cuál es tu cielo? ¿Cuál es mi cielo? No me pones a esta soledad, me encanta una vez más, te amo de verdad Estando contigo, mi amor, no llévate el cielo al calor Y si no regresas, véndale las fuerzas a mi corazón Estando contigo, mi amor, no llévate el cielo al calor Y si no regresas, véndale las fuerzas a mi corazón ¡Ay, amor! Y como te quiero Chiquitita Se va, se va Y si no regresas, véndale las fuerzas a mi corazón Además, compadre, si es que por ahí vamos con unos cuantos temas más para darles fácil también ¡Gracias! ¡Gracias!